La ejecución de la segunda fase de dragado del río Guayas, cuya competencia es ahora de la prefectura, dependerá únicamente de los informes técnicos de viabilidad de las Secretarías del Agua y de Gestión de Riesgos. No obstante, nosotros ya estamos empezando a comparar información de posibles ejecutores de la obra con diferentes técnicas. Desde esta entidad, se ha estimado que el procedimiento tomaría entre 3 y 5 años, con un presupuesto base de 60 millones de dólares. Más aún sabiendo que ya hay un lugar para depositar los sedimentos, que es Durán, las áreas periféricas de Durán. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nevote, en su enlace radial de los miércoles, reconoció que la sedimentación agresiva del río Guayas a la altura del Islote del Palmar y el Cantón San Borondón, requirió resolverse décadas atrás. Esta es una omisión, no solamente se violentan las cosas por acción, sino por omisión, de todos los gobiernos, incluyendo el de Febrez Cordero, si usted me quiere decir, desde el año 1968. En ese sentido, anunció que su municipio colaborará con el Consejo Provincial, proporcionándole insumos técnicos. Convocamos expertos internacionales, inclusive uno de Brasil, que es una autoridad mundial, otro de Argentina, para entregarle a la prefectura y al gobierno, como colaboración desinteresada, el estudio. Que me haga llegar ese informe, porque es importante incorporarlo al estudio actualizado que ya tenemos. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV.